Este miércoles los estudiantes pertenecientes a los segundos medios no tuvieron una jornada regular. Al menos no hoy día ni mañana jueves. Y es que los diferentes establecimientos educacionales han tenido que prepararse para que los jóvenes rindan una importante prueba. Hablamos del CIMSE, en donde los estudiantes tienen que demostrar todo lo aprendido en lenguaje y matemática. Para esta jornada en la región de Magallanes y la Antártica chilena, 2.439 estudiantes que cursan segundo año medio están rindiendo en este caso la examinación del CIMSE. Se parte el día de hoy con matemática, el día de mañana será lenguaje. En este caso son 32 establecimientos en las cuatro provincias de nuestra región, repartidos en 76 cursos. Es importante indicar que esta información, la información de los resultados, al igual como se hizo este año 2024, va a estar disponible en marzo, al inicio del año escolar. Importante examen para ver el rendimiento de los establecimientos, que sirve para analizar y trabajar en mejorar el rendimiento estudiantil en las materias. Con respecto a los últimos resultados que conocimos, correspondientes a la examinación del año anterior y que se conocieron durante marzo, la tendencia que hemos visto es de recuperación. En relación a los indicadores que tuvimos durante el periodo de pandemia, incluso tuvimos en este caso, de acuerdo a la última medición, que fue justamente antes de pandemia, puntajes muy cercanos, incluso algunos superiores a los que teníamos antes del periodo de pandemia. Entonces es muy importante destacar, reconocer el trabajo de las comunidades educativas, el acompañamiento que ha hecho el Ministerio de Educación y esperamos también que los resultados de este año sigan en la misma dirección. CIMSE, según los medios, en donde los estudiantes respondieron los cuestionarios y que se suma a las pruebas realizadas el 22 y 23 de octubre, que rindieron los estudiantes de sexto básico.